Una exclusiva más para sonido, rebooks de Adolfo Rosada hasta New York y la nueva organización Sin Miedo al Éxito. Y esto si no está bueno, oye, oye, oye. Boni, apareces de nuevo en mi álcool, en mi alma pareces callar. Y, entre salanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán. Como tú, nadie pudo hacerme el amor, tú que tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción. Como tú, nadie pudo atraparme así, y llenarme la vida, entregarse a mi juego en plena erupción. Una que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial. La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más. Una que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial. Para que la suene, sonido de teco, el conquistador y su radio, la grandeza sonidera. Esta es, para que la toque, sonido Black Panther, de la dinastía de Mude. Como tú, nadie pudo hacerme el amor, tú que tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción. Como tú, nadie pudo atraparme así, y llenarme la vida, entregarse a mi juego en plena erupción. Y para que la suene, sabroso, sonido, chambacú, el ritmo del sabor. Desde Black Panther, México y los graviteros.